Infraganti ha sido detenido un joven en la ciudad de Tocoa, en la colonia 18 de septiembre. Después de arrebatarle el teléfono móvil a una dama, inmediatamente los vecinos le dieron captura y lo amarraron de un poste de metal. Al momento de abordarlo al capturado, esto es lo que dijo a los medios. ¿Por qué le robaste el celular? Obligadamente. ¿Obligadamente robaste el celular? Me están obligando a hacerlo. ¿Te están obligando a hacerlo? El que vende droga. ¿De dónde sos vos? Del 5. ¿Del 5? ¿Y por qué andas descalzo? No, aquí estaban las chanquetas. Ah, en chanquetas anda vos. ¿Y por qué le robaste el celular a la mujer? Porque a nosotros somos varios y los ponen la pistola el dueño de la droga. Acabamos a robar, yo no lo quería hacer, yo tenía miedo también. Yo sabía que si me agarraban bien, me daban una paliza o me metían preso. ¿O te mataban? O me mataban. Pero él los obliga, él tiene pistola también, tiene una 40. Él vende droga. Se llama... ¿A dónde vive? ¿Y qué haces después con el celular que lo robaste? Yo hasta ahorita, yo tenía miedo de venir. ¿Pero qué hacen después con eso? ¿Con el celular? No, yo solo... ¿Lo venden? ¿Ah? ¿Lo venden? No, es que él los obliga a ir a teléfonos, pero para llevárselos a él. O sea que los otros se los llevan a él y él los vende. ¿Y que vos ingerís droga? Sí, yo me he hecho piedra. Bueno, ¿ahora vas para el mamo? Sí, yo sé, pero yo quiero que se lo lleven a él también. Él vende droga y él está ahí, él puede estar confiado. Nada más que puede ver los videos y se va a chivear. Él ya mataron a varios de nosotros por la culpa de él también, por esa droga que vende. Y han matado a dos de nosotros. Trece años y catorce años han murido los otros dos. ¿Allá en el 5? Sí. ¿Y no buscaba ayuda para ganar la droga? Es que busqué ayuda, pero dije que solo en Tegucigalpa hay rehabilitación. ¿Ustedes que te remitan para Tegucigalpa? Porque imagina que este jovencito está. ¿Cuántos días tenés? Catorce años. ¿Catorce años? Sí. Minutos después llegaron los miembros de la policía que lo llevaron a la jefatura para realizarle el proceso correspondiente.